La Central Deportiva Lo voy a saludar a Claudio Buñal y también a dos días de las elecciones en Unión Claudio querido, bienvenido a Cadena 3 a la Central Deportiva, Nicolás May Matías Arrieta, te saludamos, ¿cómo andás? Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien Claudio, ¿vos en Santa Fe? Sí, por supuesto desde el lunes, acá dando vuelta y bueno, esperando con mucha ansiedad con mucha ilusión que llegue el sábado Sí, lo han esperado demasiado inicialmente las elecciones se iban a hacer en abril, se fueron postergando pero bueno, llega el día Sí, la verdad que todo llega y bueno, llegó llega el día ¿Cómo están Claudio y ustedes como equipo de trabajo? Después de todo lo que han recorrido lo que han hablado, lo que han charlado lo que esperan que se dé el sábado Estamos muy bien, la verdad que estamos muy bien, cada vez más consolidados cada vez entendiendo mejor, ¿viste? pasa en los equipos de fútbol también, ¿viste? Las concentraciones largas sirven para conocerse más para destacar las virtudes para disimular lo que uno no tiene y bueno las diferencias y bueno, eso nos está pasando yo estoy conviviendo prácticamente con Pepe que más allá que fue un rival en las canchas hoy estoy conociendo una gran persona y bueno y el resto Alito Botanín fue compañero mío en Templo y lo conozco siempre admiré su capacidad y sus ojos para elegir chicos de los mejores scouting del país a Roteta lo conocí aquí en Santa Fe un poco me emociona lo que pasa con Marzo cada vez que vamos a algún lugar el loco es terrible lo que lo que lo quieren y lo que él quiere al club y las ansias que tenía de volver yo digo han descuidado algunas cosas ¿viste? también le dio a ellos y siempre han querido volver y no le dio la chance así que hoy todos juntos tenemos una una gran ilusión Claudio y acerca justamente de lo que puede llegar a darse en caso de que sean gobierno desde el próximo lunes ¿cuáles son los primeros pasos? ¿a dónde apuntarías vos? El primer paso sería pedirle por favor que una reunión con Roberto Batión que es el que hoy actúa o por hecho es el manager del club y los que trabajan con él para preguntarle cómo están en qué parte del trabajo están qué se hizo bien qué consideran que falta hacer porque nadie mejor que ellos me pueden ayudar Roberto es un un jugador del club una persona que quiere mucho el club y así que lo he dirigido sé los valores que tiene y bueno me imagino una linda reunión con él y una vez después hablar con él conocer personalmente a Monuma conversar mucho de fútbol también preguntarle cómo está qué piensa qué necesita porque nosotros venimos más allá de hacer oposición venimos a sumar venimos a potenciar las virtudes y ayudar a disimular las dificultades o sea entendemos el sentimiento de la gente del club entendemos el esfuerzo que se hace y bueno con experiencia con capacidad con pertenencia vamos a intentar sumar cosas justamente quería preguntarte por Monuma tu análisis también como entrenador como ayudante de campo como tipo del fútbol por ahí le está costando en el certamen local pero han hecho una copa sudamericana estupenda ganando de hecho de manera invicta su zona y ahora viene una linda serie con Nacional ¿cómo lo ves vos? yo lo veo como un entrenador trabajador coherente veo el trato que tiene con sus dirigidos me parece que es el que corresponde no he hablado de fútbol pero pero bueno es lo que uno ve desde afuera por eso trato de hablar poco y y si esperar lo del sábado si es que se da para para acercarme a él y conocerlo personalmente tengo muy buenas referencias y y bueno lo que uno ve es lo que verá él también mira si somos capaces de ganar en forma tan práctica en Barranquilla ¿por qué nos cuesta tanto el entorno local? será esa gran incógnita que le están tratando de develar y de encontrar el equilibrio siempre la doble competencia provoca esas cosas ¿viste? como también la Copa Argentina esas sorpresas de que equipos del ascenso le ganan a los de primera bueno creo que pasa todo por lo emocional y es lograr el equilibrio emocional para para encargar todos los compromisos que tiene Unión de la misma manera encima Claudio tu posición dentro de la lista de más Unión es tener que preparar un mercado de pases que ya de por sí es rarísimo porque se está jugando en los torneos todos Copa Argentina local Libertadores Sudamericana y los equipos participan y no hay tantos nombres y el tiempo viste como que se va agotando y no aparecen tantos futbolistas es bastante brava tu misión sí sí claro va a haber que tener mucho respeto y mucha buena voluntad igual es un es un mercado de pases pobre no hubo muchas incorporaciones y y bueno lo que sí tenemos que tener claro a partir de ahora y más allá de desembarcar en pleno desarrollo que Unión tiene que tener un proyecto deportivo y que los técnicos después de MUNUA van a tener que adaptarse a la idea del proyecto de Unión y no Unión estar adaptándose todos los años o cada vez que cambia de técnico con con la idea me parece que Unión no tiene tanto margen para malgastar dinero el dinero es muy importante y y bueno hay que maximizar los esfuerzos y y que los refuerzos sean pocos importantes aunque sean caros pero pero puntuales para reforzar esta hermosa aparición de jóvenes del club que sí han ido esquivando obstáculos porque el club lamentablemente no le ha dado la estructura necesaria para poder desarrollar como lo desarrolla la luz con dos canchas de sintéticos como lo desarrolla estudiantes dos canchas sintéticas hablo de los predios ¿no? de entrenamiento de las juveniles como lo tiene Vélez y la mayoría de los clubes de primera que hoy eh te sorprenden cuando vas a conocer las estructuras porque bueno eh eso va le da la mano al progreso y bueno en unión lamentablemente eso no está y y así todo han aparecido jugadores muy importantes de los juveniles quiere decir que si uno le hubiera dado el acompañamiento necesario habría muchos más eh es una región y un lugar privilegiado para la aparición de de chicos es interminable la la nómina y la lista de chicos que aparecen y bueno eso hay que acompañarlo y creo que esa es otra de las grandes funciones que tenemos que desarrollar Claudio ¿hay algún jugador apalabrado? yo he hablado yo he hablado con algunos pero sería una falta de respeto no, no, no claro no, nombrarlo ni hablar pero aparte tengo que hablar con el entrenador a ver qué necesidades tiene claro, claro igual viste que esto cambia día a día yo hablé y hay dos jugadores que ya tienen club o sea y hablé con uno a nivel internacional y y me dijo bueno si no renuevo eh por ahí te llamo y bueno y renuevo por dos años más en el lugar que está entonces esto es muy dinámico y tirando hombres para mentirle a la gente o para crear expectativas falsas me parece que no corresponde menos ahora por eso yo digo que hay que ser muy respetuoso hoy en todo está jugando instancias muy importantes y bueno hay que acompañarlo el respeto Claudio entonces hace 10 años cuando estábamos en la selección argentina con Alejandro fui a la cancha de Lanús a ver Lanús Boca eh estábamos siguiendo yo no sé si era en Moche mirá es un delantero que hoy todavía está jugando en ese momento era un delantero externo como es la hora que Juan Boca y fui un día de lluvia me encontré con la cancha era en construcción me acuerdo que los parcos era me esperó el recordado Cabrero que era un caballero Ramoncito Ramoncito me explicó mirá estamos en obra esto va a ser así esto va a ser así el estacionamiento traigo en el auto casi me encajo porque eran eran lugares amplios pero con árboles y barro y ahí era el estacionamiento detrás de la cancha fui el año pasado al mismo lugar después de 10 años y me encontré con una ciudad deportiva con dos canchas sintéticos con una pensión que es un hotel es un hotel voy a traer la pensión de Lanús y es un hotel tiene una recepción de hotel una seguridad al lado en la puerta y y recorriendo la pensión las camas son mierda y plaza y media hace 10 años una buena administración una buena pertenencia porque por ejemplo el gimnasio de 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 las inferiores lo donó Valery o sea cuando vos creas la pertenencia el jugador se va del club le queda una deuda de 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 cariño hacia el club y cuando el jugador triunfa en el exterior lo primero que hace es que se lo devuelve a través de de cosas que que te sirven para para la formación de de los que vienen entonces hay que armar eso hay que hay que fundar eso porque porque es lo que necesitamos eh el club tiene que tener su previo donde entrenen desde la escuela de fútbol hasta el último jugador profesional y entren todos por la misma puerta y el chico y el chico de la novena vea el de primera y que sueñe y que crea en el club y que sepa que ese es el camino que ese es el espejo que tienen que mirar y crear todo un un microclima donde los jugadores profesionales tienen que ir a a saludar a los chicos y tienen que que aconsejar a los chicos bueno yo provengo de un club como estudiante que es eso y siempre digo lo mismo la única arma que puede contra el poder económico en el fútbol es la pertenencia el ejemplo claro en el 2009 estudiante La Plata Barcelona Abu Dhabi final de club de campeones el Barcelona mejor de la historia de Barcelona y el minuto 87 y ganaba la pertenencia 1 a 0 ganaba el corazón ganaba la camiseta ganaba el esfuerzo la historia terminó por supuesto como tenía que terminar ganó Barcelona 2 a 1 pero bueno ese fue el mejor y claro ejemplo de que el amor por el escudo puede hasta alcanzar lo impensado Claudio querido te quiero mandar un abrazo grande el sábado estaremos por supuesto con la cobertura de Cadena 3 en estas elecciones que son muy esperadas y muy especiales en el mundo unión un gran abrazo para vos y para Pepe también bueno gracias por el respeto por los espacios que nos dan y bueno ojalá que como siempre digo no por Leo ni por Pepe ni por mí sino por por unión por el hincha por el que el que junta el dinero para poder ir a la cancha pueda tener un cambio merecen merecen otra cosa y ojalá que que se les dé chao Claudito abrazo un abrazo muy amable muchas gracias Claudio Buñale candidato a manager en la agrupación más unión que lleva a Leonardo Simonuti como también candidato a presidente en los micrófonos de Cadena 3 Santa Fe en el 101.7 la central deportiva